Más saludos cordiales a todos mis seguidores. A continuación, les presentaremos los lugares más afectados para mejorar Chile. Prometo mejorar nuestro proyecto educativo, eliminar la pobreza y disminuir el porcentaje de mortalidad. En este caso de la pobreza, quiero mejorar la condición de vida de los chiles lo más posible, que haya gente en la calle, sin comida y que nadie haga nada. Propongo mejorar la economía en los lugares más vulnerables de la ciudad y en los sectores rurales, ya que en este sector no tienen la comunicación con los sectores más desarrollados. ¿No te gustaría tener un lugar mejor donde estudiar? Sí, pero no tengo los recursos suficientes para un beneficio de educación. En el caso de la educación, implementaré un nuevo proyecto educativo gratuito, de mejor calidad. Empezaré con nuestros sectores más vulnerables, creando instituciones para mejorar el futuro de nuestros hijos, ya que ellos son el gran cambio que necesita nuestro país. Quisiera poder tener más acceso a centros hospitalarios y una mejor salud. En el aspecto de la salud, pretendo ralajar las muertes por temas médicos. Niños muriendo a muy baja edad, lesiones maltratadas y muchos otros casos sin tratar correctamente. Por una mejor economía, vota por Carlos Ibañez del Campo. Por una mejor educación, nosotros votamos por Carlos Ibañez del Campo. Por una mejor calidad de salud, vota por Carlos Ibañez del Campo. Con todos esos proyectos que implementaré, probaremos hacer un Chile mejor y nuevo.